¿Qué ande bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a Fall Guys, un juego que me recomendaron mucho algunos y pues acá estamos ya por fin. Está curioso, es un Battle Royale, 60 jugadores, podemos vestir a nuestros monitos de diferentes colores, con diferentes patrones. Aquí le podemos poner unos choninos de corazón, diferentes caras, también diferentes, supongo que son como sombreros, vean podemos ir calvitos o con este. También zapatos, bueno también hay un pase de temporada, termina en 49 días este, en donde vamos a poder ganar más colores, más atuendos para estos bros. Q2, la moneda del juego, muy interesante eso, ahí está, vean unos super shorts, el atlético, puede ser un hot dog, ahí está la parte, ok, venden como las skins por separado, por partes de hecho. También, que bien, también hay emotes. Bueno, con los Q2 podemos comprar varias cositas, al parecer las épicas, las legendarias que acá nos aparece son con las coronas, conforme vayamos ganando, ganamos estas cositas, creo. Por ahora, también hay, no comunes, comunes, cool. Y también podemos comprar aquí directo los Q2 y tienda DLC. Muy bien, pues vamos a darle bros, minijuegos y mugabuga fuerte a ganar. Acá estamos en el lobby, 53 de 60, creo que esto va a estar genial. Chan, chan, chan. Ok, acá debemos de, pues, llegar a la meta, atravesando estas puertitas. Muy bien, esto va a estar intenso. Espero que no se trabe ya mi compu, porque ya saben que no es tan grandiosa. Lo he intentado, varias veces, con varios juegos. Y me tocó al final. Eso no es justo. Aún así, Team Mugabuga, ganaremos. Aún así ganaremos, Team Mugabuga. Eso es. Podemos estar al final ahorita, pero lograremos llegar. Y pasar a todos. Ay, me caí, qué torpe soy. Ay, no puede ser, no me dejen atrás, no quiero perder. No. No, 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 Team Mugabuga fuerte. Vamos. Vamos. No, me caí. Vamos, 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 vamos. Uf. Uf, 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 uf. No. Vamos, vamos, debemos lograrlo. Ok. Ok, 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 ok. Apenitas, apenitas calificamos. Eso estuvo muy intenso. Wow. Wow. Soy el Fall Guy. 1200 songs. Ok. Genial. Chan, 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 chan. A ver qué minijuego nos toque. Es un al azar, al parecer. Esto va a estar divertido. Ya veo por qué se está haciendo tan popular, en serio. Todos me estaban diciendo. Juégalo en todos los directos, decían. Vas a jugar Fall Guys. Al principio lo escribían raro. Yo. Vas a jugar. ¿Qué? ¿Qué demonios? Bueno. Ok. En este debemos de evitar caernos. Va a estar rodando esta cosa. Ok. Vamos, bros. Debemos lograrlo. Chan, chan. Chan, chan, chan. Oye, no me tires, Bobacosa. ¿Sí? Trato de sobrevivir igual que tú. Todos queremos sobrevivir nada más, ¿sí? Oh, wow. Wow, 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 wow. Ok. Oh, no puede ser. No puede ser. Oh, lo arruiné. No, no me tiren, no me tiren, no me tiren. Bobos. Oh, casi me caía. Casi me caía por esos bobos. Pero... ¡Timo Gabo Gabo fuerte! Chan, 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 chan. Ok. Debo de pasar, debo pasar, debo pasar. Si me mantengo en movimiento, tal vez lo logremos, bros. Ya, vamos, vamos, vamos. Ok. Lo estamos logrando. No. Vengan para acá. Bobos. Ok. Saltemos. Wow. Ok, ok, ok. Esto es peligroso. Esto es peligroso. ¡Timo Gabo Gabo Gabo! ¡Wow! Debo regresar. Debo regresar. No sé por qué estoy haciendo esto. Estaría bueno nada más quedarnos en alguno así. Puedo tirar a los demás. Supongo que los puedo agarrar. Y cosas así. Pero, la verdad, me da miedito acercarme. ¡Wow! ¡Wow! Solo falta que caiga uno y yo no voy a hacer. Lo siento, pero yo no voy a hacer. ¡Sí! Eso es. ¡Wow! Muy bien. ¡Tin, tirín, tirín! ¿Somos como cápsulas en alguna cajita o qué rayos somos? Muy bien. Quedan 19 entonces. 19. A ver cuál nos tocó. ¡Ok! ¡Fútbol! ¡Cool! Demonios. Si no gano en balón, bro. ¿Qué les hace pensar que voy a ganar acá? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Timo Gabo Gabo! ¡Fuerte! No, 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 no hay que dejar. No hay que dejar que... ¡Vengan los balones acá! No hay que dejar, no hay que dejar, no hay que dejar. ¡No! ¡No, Bobo Balón! Ok. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Agárrenlo, 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 agárrenlo. Nos metieron dos. No me la creo. Valimos Popocha ya. Valimos Popocha completamente. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Y Muca, Muca fuerte! Debemos meter gol. Soy malísimo en esto, pero lo vamos a lograr. Voy a meter el gol por el equipo. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Queda un minuto. ¡No! Bobos azules. Están tratando de meterlo. ¡No! Ya nos ganaron. Nos ganaron horrible. ¡Ah! ¡Demonios! Queda un minuto. Debemos de anotar dos para quedar empatados sin que no nos descalifiquen. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Cuatro metieron ellos! No puede ser, ya estamos más que perdidos. Ya estamos más, más que perdidos. Ok, ¿cómo lo empujo? ¿Cómo empujo las cosas? ¡Uf! Ya valimos, ya valimos, ya valimos. Quedan segundos y estamos perdidos. ¡No! ¡Qué muga-muga! Debemos ganar. No sé jugar. ¡Auxilio! Me están aplastando. ¡Bobos azules! ¡Ah, no! Ven acá. Boba, pelota. ¡Baba, pelota! ¿Qué demonios estás haciendo? Ok. ¡No! Traigan la pelota para acá. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos van a descalificar. Nos van a descalificar. Ya estamos descalificados. Dos, uno. ¡Ay, qué dolor! Lo intentamos. Este se ve horrible. Ok. Pero confiemos. Confiemos en que... ...lo lograremos. ¡Ay, no! Nos están aplastando entre todos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Muga-muga fuerte! ¡No! ¡Muga! Me tiraron. ¡Qué groseros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué demonios! ¿Por qué no se puede parar el mío? Está como muy tonto. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Vamos bien. ¡Me agarró! ¡Me agarró el bobo! Bobas cosas. Ok, ok. Si se puede, si se puede. Si se puede. ¡Valimos, popochito! ¡Tirirín, tirirín, tirirín, tirirín! ¡Tirirín, tirirín, tirirín, tirirín! ¡Tirirín, tirirín, 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 tirirín. Eso es. Sí. Muy bien. Lo estamos logrando, bros. Ok, no me quiero caer. Eso es. Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Ché, te moja muy fuerte. Ganamos una. Chicheñol. Vamos, deben de calificar los otros. Ahora esperamos, como todos unos pros. Primera vez. Está bien difícil esto, eh. No es tan bonito como pueden ver. Oh. Muy bien. Lo logramos. Fall Guy. 1211. Todavía no nos eliminan. A ver qué tan lejos llegamos en este. Fácil. Facilito. No, la verdad no creo que sea tan fácil. Uf. Muy bien. Sí se puede. ¿Por qué? ¿Por qué me dejan hasta el final? En serio. ¿Cómo para qué? ¿Ok? Eso es. Párate, boba cosa. Eso es. Estamos esquivando. Muy bien. Cuidado. Vamos súper bien. Eso es. Perfecto. 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 En equipo. Lo lograremos. Pero yo les voy a ganar. Oh, demonios. No. No, 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 no. Debo de quedar. Debo de quedar. Ah, sí. Uf. Todavía. Esta está buenísima. Uga, buga. Sí, sí, sí. Bien. Acá seguimos. Acá seguimos. Bonitos y gorditos. Está muy cool esto. ¿Qué? Ok. Evita las paredes. ¿Qué paredes? ¿Qué paredes? Demonios. Estoy nervioso en esto. No sé de qué se trata esto. ¿Cómo que evita las paredes? ¿What? ¿Cómo que evita las paredes? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Van a venir, van a venir, van a venir. Cuidado. No, no, no. Aléjense. Aléjense de mí. Oh. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Oh, no. No, no. No. Me eliminaron. Qué dolor. Pero estuvo buenísima esta. Ok, y una última. A ver qué tal nos va. Ay, 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 ay. Ey, hay uno que es igualito a nosotros ahí enfrente. Bobos. Wow. Ah, ja, ja. Tómenla. Tómenla. Ok. Sí. Uf. Muy bien, muy bien. Vamos entre los primeros todavía. No nos han tirado estas bolitas bobas. Ya nos tiraron, ya nos tiraron. Cuidado, 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 cuidado. Oh, Dios santo. Wow. Ok, ok, ok. Sí se puede, sí se puede. Eso es. Eso es. Ay, quítate, bobo. Se quedó ahí, se quedó ahí parado. Qué demonios. Ok. Debo cambiarme el nombre, por ser. Ya sabemos, ya sabemos. Chan, 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 chan. Ok. Ah, yo dije, nos tocó primer lugar ahora, en serio. Ok, ahora somos menos. Uf. Palimos popochita aquí. Un poquito, un poquito. Pero no pasa nada. Porque lo vamos a lograr. No pasa nada, no pasa nada, bros. Ahí está. ¿Ven? Todos tienen que ir a donde estamos nosotros. Y ya no pasa absolutamente nada. Porque estamos encontrando los atajos. Eso es. ¿Por qué me tiraron, bobos? Eso. Ok. Estamos bien, estamos en los primeros. Miren, puedo agarrar a este. Muy bien. Estuvo bueno. What? Todavía. Muy bien. 30 quedan. ¿Cómo rayos se supone que pasemos ese final ahí? ¿Qué rayos? ¿Literal es eso? Ay, no. Ay, no. ¿Qué demonios? Se supone que llegamos acá. Ok, ok, ok. Es esquivar las bobas, frutas. No puede ser. No puede ser. Muy bien, muy bien. Sí. Estamos bien, estamos bien. Puedo ver ya todo con claridad. Ay, no. No, 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 no. Vamos. Vamos. Ah. Ya valimos. Oh. Valimos. Estuvo bueno. Me está gustando mucho. Ahí quedamos. Vean ese skin. ¿Qué onda con skin de Duolingo? Bueno. Ok, estamos viendo quién rayos gana la corona. Nos podemos quedar experteando esto. Nada más. Vamos a todos. Ok. De los primeritos esos. Son los primeritos. Va con todo ese. Va con todo, va con todo. Ya, ya ganó. Ni siquiera sé quién ganó. Qué injusticia. Ok. Ahí está. El ganador. Muy cool. Bueno. Pues sí, vamos ganando igual cositas. Ok. Estas cositas también. Ey. Muy bien, nuevos patrones. Se ve cool, de hecho. Q2. Y no sé qué rayos son estos. Pero bueno. Me agradó el juego hasta ahora. Para todos ustedes que piensan. Y bueno, si les gustó el video. No olviden suscribirse. Y darle a me gusta para más cosas geniales. Y entonces cuídense. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!